¿Qué tal amigos? Buenos días. Este es Destino 2013. Bueno, esta mañana me acompaña el compañero Rodolfo Rivera Pacheco, BEAP. ¿Qué es BEAP? Bueno, es la empresa que dirijo don Enrique y se llama Buró de Estrategias y Análisis del Poder. Pues me acompañaste en un montón de programas este año. Así es don Enrique. Rodolfo, ya hablamos de tantas cosas, cada una en su momento. Claro. Pues el año está por terminar, el presidente Peña Nieto cumplió su primer año. Bueno, en este momento yo creo que está la discusión en su apogeo por la reforma energética, que es el tema que ha dividido a los partidos. Así es. Y que a lo mejor acabó con el pacto por México. ¿Cuál sería tu resumen, Rodolfo, del primer año de gobierno del presidente Peña Nieto? Bueno, haciendo un análisis que intenta ser desapasionado, como lo hacen tanto los antagonistas del presidente, que ven absolutamente todos los errores, y desde luego sus partidarios, que aunque ya los priistas se han vuelto más críticos consigo mismos, desde luego ven muchos aciertos en este primer año de gestión del presidente. Habría que ver que en el ámbito político fue un gran acierto, el pacto por México, lo dijimos muchas veces en este mismo programa, el buscar una concertación democrática con los demás partidos para sacar adelante las reformas que estuvieron pendientes los últimos 10 o 15 años, ¿no? En los dos sexenios panistas no se lograron sacar las reformas necesarias para sacar adelante al país y el país se estancó. Y que se esperaban. Por supuesto. Porque, por ejemplo, yo pensaba que en el año 2000 se da la transición en el poder por primera vez, la transición en el poder desde la presidencia. Si hay una transición, se supone que el partido que por primera vez gana la elección presidencial, pues viene con nuevas ideas. Correcto. Y para hacer todo lo que no hizo el anterior y todo lo que le criticó. Sin embargo, no ocurrió. Y no pasó nada. Así es, ¿no? La gestión de Vicente Fox dejó muchos pendientes. Hay que reconocer que los gobiernos panistas mantuvieron más o menos el orden en el ámbito económico, pero en el aspecto político, demasiados faltantes, ¿no? Entonces, en el ámbito, repito, de la concertación democrática, fue un gran acierto el Pacto por México. Se están sacando adelante con parches, con modificaciones, con enmiendas, pero finalmente están saliendo adelante las reformas. Salió la de educativas, salió la de telecomunicaciones, se ha reformado la relación de la federación con los estados, la ley de contabilidad gubernamental. Está saliendo ya de la aprobación de las cámaras una reforma político-electoral muy interesante que seguramente tiene faltantes, pero ya son avances, finalmente, ¿no? Y la reforma energética que está en plena discusión con la oposición, desde luego, de los partidos de izquierda. En el ámbito político, creo que esto fue el mayor logro. Desgraciadamente, en el ámbito económico no se ha visto reflejado aún el, digamos, el avance que hubo en cuanto a concertación. La reforma hacendaria. Desde luego, la reforma hacendaria salió adelante. Que no ha dejado muy contento. Por supuesto. Me faltó esa, desde luego, pues, con serios problemas, ¿no? De aprobación para las clases medias que, pues, creemos o pensamos, todos los que pertenecemos a ella, que se nos sigue cargando la mano a los que de por sí pagamos impuestos. Pero bueno, han salido, más o menos, ¿no? No con unanimidades, como dijo el propio presidente, pero sí con, pues, las mayorías parlamentarias que, finalmente, así salen las leyes en todos los países democráticos occidentales. Pero en el ámbito económico es donde no se ha visto todavía, ¿no?, que México avance. Se llegó a hablar incluso del Mexican Moment, ¿no? En Estados Unidos y en las calificadoras internacionales llegaron a decir que México estaba en un momento extraordinario, que iba a haber crecimiento, que iba a haber mucha inversión. Bueno, no se ha visto. Un año la economía ha estado estancada. La economía prácticamente no se crece en este primer año. Si bien nos va, ¿no?, porque había incluso, pues, sombríos panoramas de que decreciéramos y de que entramos en recesión, creo que no ocurrirá, pero prácticamente no se creció. En el ámbito del empleo, que fue lo que más el PRI criticó de Felipe Calderón, que nunca pudo resolver el desempleo Felipe Calderón cuando su eslogan era justamente ser el presidente del empleo, Bueno, pues, tampoco. Este primer año de Enrique Peña Nieto ha resuelto este problema. Incluso ha crecido más el desempleo. Y, finalmente, las familias, pues, no ven reflejado en su vida cotidiana, que es en los bolsillos, el que haya mejoría económica. Y, finalmente, don Enrique, creo que también en el aspecto de la seguridad pública, ¿no?, en el aspecto del crecimiento, o por lo menos el que sigue igual, ¿no?, el crimen organizado en México, las bandas delincuenciales, la inseguridad cotidiana que vivimos todos los mexicanos, tampoco se ha podido resolver y que creo que es el otro gran pendiente, ¿no? Porque creíamos, ¿no?, que con la llegada del PRI, pues, se iban a controlar mejor, o por lo menos ese era el mito que teníamos, que se iban a controlar mejor las cosas en el ámbito de la seguridad pública en el país, porque tenían más experiencia los PRIistas en este ámbito. Pero, ciertamente, el Procurador General de la República, Murillo Karam, es un hombre con mucha experiencia, pero la inseguridad sigue en el país, ¿no? Entonces, ha sido un año, don Enrique, de claroscuros, ¿no? Repito, en el ámbito político, qué bueno que hubo concertación democrática, aunque últimamente, pues, ya prácticamente se habla de que desaparece el pacto por la oposición de los grupos de izquierda a la reforma energética, pero finalmente fue un avance, desgraciadamente, en el ámbito económico, que es el que la gente ve cotidianamente, reitero mucho, en sus vidas, es en donde no vemos todavía, ¿no? Pues sí, ¿tú crees que por fin los partidos hayan empezado a desprenderse de intereses de partido, de grupo, de hasta particulares? No, no, definitivamente no. Perdón que lo interrumpa así, súbitamente, porque no, los partidos políticos finalmente están buscando sus intereses. Afortunadamente, ¿no? Entraron en el acuerdo, en esta concertación del Pacto por México, pero buscando también sus clientelas electorales, ¿no? Y esto lo estamos viendo en las últimas semanas con la actitud de los grupos de izquierda. El PRD, por ejemplo, sabe perfectamente que la reforma fiscal salió más o menos adaptada a lo que ellos querían, con la oposición del PAN. Y en el PAN sabían que iba a salir la reforma fiscal, ¿no? Es decir, aunque me oponga, va a salir. El PRD actualmente está oponiéndose férreamente a la reforma energética, pero saben que va a salir con la alianza del PRI y el PAN. Entonces, yo creo que los partidos finalmente, PAN, PRD, PRI, el ganancioso está haciendo el PRI, porque está sacando adelante las reformas finalmente, y la apuesta de los PRIistas, aunque ahorita lo platicaremos, es que el próximo año ya les vaya muy bien y que las familias en México digan, nos va extraordinariamente bien en el ámbito económico, eso es lo que dicen los PRIistas, y por eso en el 2015 van a ganar muchas diputaciones. Vamos a ver. Eso es lo que dicen, claro. Vamos a ver los mensajes. ¡Gracias!